Me llamo Anino Yatay Salas. Tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anino Yatay Salas. Tres veces Capicúa. Parece un chiste. En mi escuela muchos compañeros me dicen Capicúa porque mi nombre se lee igual de ida y de vuelta. Trepa Capicúa. Y no me gusta que me digan Capicúa. ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El más raro de toda la historia de los castigos raros. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, Australia queda lejos. ¡Uh, sí! ¿De qué deselo? ¿Qué es eso? Un manual para educarte. ¿Y lo vas a leer? A ver si me da alguna receta. ¡Nunca! ¡Minga, vas a tener una receta para criarme! A veces las personas tienen que irse a otros países por un tiempo. ¡Es hora de tus castigos! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.